Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Lo mismo pasa con el deck del día de hoy, ya que vamos a jugar Light Sworn con Tier Lament, con Kashtira, con cartas y Shizu, con la nueva trampa más balanceada obviamente que es Rollback, y también el Juicio del Faraón, que si no lo saben lo que hace es que si tenemos la Jujo Friendship en el cementerio, el oponente no va a poder invocar nada y tampoco va a poder activar efectos de monstruos y lo que pues haya activado se va a ir negado. Y si tenemos la unidad, pues lo que hace es que el oponente no va a poder activar magias ni trampas y si tiene algunas ya boca arriba, pues también van a estar negadas. Y pues bueno, ¿de qué se trata este deck? Vamos a tirar todo nuestro deck con el motor Light Sworn y con lo Tier Lament y vamos a resolver el Juicio del Faraón gracias a la Rollback. Es un plan de juego muy trola, ¿verdad? Este deck, les voy a ser honesto, no sirve para subir, pero si se quieren divertir un buen rato, pues aquí está. Es un deck que si ya tienen el Otirrama y el Light Sworn, pues va a estar barato, lo único que les faltaría serían los Juicios del Faraón, pero esta carta viene en los sobres gratis, viene en el Legacy Pack. Entonces es muy probable que si ya tienen bastante tiempo jugando este juego, pues ya la tengan. Si quieren jugar una versión parecida a este deck, pues bueno, lo que pueden hacer es quitar estas cartas de Yugi y pueden meter a la otra carta que hace exactamente lo mismo, pero mejor, que es la Ghost Meets Girl y tienen cuatro huecos más para meter cartas buenas. Por ejemplo, aquí como estamos jugando la Rollback, no es para nada descabellado meter, no sé, dos copias de la Needle Bug Nest y nos quedan dos huecos, pues bueno, podemos meter algunos dangers para darle un poquito más de consistencia a la estrategia. Y como siempre, si ya tienen un TAT.Yugi, pues bueno, aquí está el deck. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que nada más lo copien, lo peguen y ya tengan su deck en su Master Duel. Y bueno, déjenme cambio otra vez estas cartillas, porque pues la versión que vamos a cubrir, ya saben, va a ser la de El Juicio del Faraón. Sí, sí, es así, ¿no? Mentira, ¿no es así? Ok, Faraón. Vamos a meter tres de esta. Vamos a meter la Unidad y la Juju Friendship, que es esta y esta. Y, hombre, todas son URs, ¿eh? Pero bueno, les digo, si ya tienen el Legacy Pack, pues probablemente ya tengan estas cartas. Y bien, ahora el carta por carta del deck, jugamos una Lumina, que es, si no lo saben, es la carta Lightstorm, que descartas una y puedes revivir a otro Lightstorm del Cementerio. Esta carta es muy buena, ya que si tienes, no sé, la Unity, la Juju Friendship o la Rollback trabadas en la mano, pues las puedes descartar y así ya las tienes en Cementerio para poder activarlas o darles efectos extras a tu Juicio del Faraón. Luego jugamos la Havniss, va de Fuerza si estamos con tu Tirlament. Tres del Wolf, que es un Brick muy feo, pero en esta versión no importa tanto, ya que lo podemos descartar tanto con Lumina, como con la Solar Recharge, como con la Shadden. A jugamos doble Raiden, el mejor Lightstorm, es de tus normal Summons más fuertes, la Snow, doble Shadden, tres Reinoheart, uno de Keldo, uno de Mudora, uno de Kashitira Fenrir, uno de la Tirlament Kashitira, un Refuerzo del Ejército, que te puede buscar tanto a Raiden como a Tirlament Reinoheart, el que te falte. A la Juju Friendship, para darle la mano a tu oponente, claro que sí. A tres Recargas Solares, que es de las magias más rotas de todo el juego. Una lástima que si le tira Nash, pues ni modo, se acabó, pero pues es una carta muy buena. A tres de la carga de la Brigada Ligera, o de la Luz, como le quieran decir, es una carta que también es demasiado buena. Lo único malo es que manda por costo, entonces si mandas cartas Tirlament, pues bueno, no van a activar. A uno del planeta Tirlament, uno del planeta Kashitira, para más consistencia. Tres del Grito, uno de la Unidad, tres del Juicio del Faraón, una de la Metanoise, tres de la Rollback, una del Crimen, y una de la Zulieck. Entonces, pues si no nos sale la jugada del Faraón, pues bueno, siempre podemos terminar en Zulieck y Crimen, más pues las fusiones Tirlament. Hablando de fusiones Tirlament, pues bueno, jugamos la Kit Kalos, jugamos el Dragostapelia, Rul Kalos, Kaleido, el Black Rose Dragon, para volar el campo del oponente, el Savage, la Minerva, el Reduer, para activar el efecto de Shaden en ambos turnos, la Crosship, para ganar Extenders. De hecho, en este deck la Crosship también es buena, porque puedes revivir a tu Lumina, Lumina pues descarta algo, y revive otra cosa más. Entonces, la Crosship es muy buen Extender en este deck. Una de la Laina, que pues si el oponente te hace Vayler, pues bueno, te facilita hacer jugadas de Link también. Uno de Dark, si tiene, bueno, la mayoría de decks juegan monstruos de oscuridad, entonces Dark es una muy buena carta. Una del Curioso, para poner lo que necesites en Cementerio. Selene, para hacer jugadas de Climb Veo, puedes revivir tanto pues al Snow como a la Lumina, que si revives a Lumina, o sea, ya se lo saben, descartas algo más, y revives otra carta de Cementerio. Ah, Lumina es una vez por turno, pero por copia. Entonces, no sé, imaginen que la hace normal, hacen efecto, luego no sé, la reviven con alguna otra carta, como la Selene, y pueden usar su efecto otra vez. Así que pues, la Lumina puede activar varias veces, y les puede extender el combo de maneras muy, muy buenas. Un Access Code para cerrar juegos, y una Diosa para pues quitarnos cosas molestas. Ah, si nunca han jugado un Deck Light Sword, o un Deck Tirlament, pues bueno, voy a jugar una mano de prueba, para que vean cómo se vería un turno, así por lo regular con este deck, y se den una idea sobre cómo pilotear este deck. Ah, miren, vámonos al modo solo. Vamos a testear una mano, a ver qué sale. Aquí al modo de los Monarcas. Vamos a seleccionar un Deck. Nos vamos a poner este, Light Sword Rollback. Y a ver, una mano de prueba. Vamos a ir primero. Y aquí, imagina, mira, o sea, pueden hacer el combo completo, pero si no tienen suerte con los mileos, pues bueno, va a estar dificilillo. Ok, aquí si hubiéramos abierto con un Light Sword, hubiera estado genial, pero creo que igual vamos a poder combiar, de todas formas. Aquí, pues bueno, vamos a hacer efecto del Fenrir. Fenrir se trae a esto. Ajá, vamos a activar un grito. Aquí, pues creo que le podemos hacer normal a Halfniss, ya que no tenemos otro normal. Tiramos, uy, tiramos al Reino, así que pues vamos a poder hacer su efecto. Lo invocamos, descartamos a la Kashitira. Efecto de Reino, cadena 1. Y efecto de la Kashitira, cadena 2. Vamos a ver qué tira la Kashitira. Uy, tira un Wolf, lo cual está excelente. Y el Reino, pues va a tirar a Shaden. Efecto de Wolf se va a invocar, efecto de Shaden, va a invocar a la Kid Kalos. Ok, vamos a utilizar a la Halfniss, ya que la Halfniss es nuestro otro material de fusión, y pues lo queremos en deck. Perdemos un cuerpo en campo, pero honestamente da igual. Ok, aquí Wolf se va a invocar. Vamos a hacer efecto de la Kid. Nos podríamos traer a Shaden, pero no tenemos un monstruo en mano, entonces creo que sería mejor traernos, tal vez una trampa, para tener interrupción en turno del oponente. Por ejemplo, una Zuliac. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos hacer Minerva con estos dos. Ajá, esto es muy bueno, ya que pues el Reino se ve removido, se deja campo, y pues si lo hacemos exis, así lo salvamos. Aquí pues vamos a hacer efecto de Kid Kalos, para tributarla, y traernos a la Kashitira. Vamos a seguir tirando bastantes cartas. Vamos a tirar 8, 5 por la Kid, 3 por la Tirlamit Kashitira. Entonces ahí se van 8. Aquí 3. Uy, ahí se fue un Ichizu. Otra 5. Se fue un Grito, efecto del Grito. Vamos a buscar otra trampa. Podemos buscar, podría ser la Counter, pero no tenemos monos, así que la Metanoise es mejor. Una Metanoise. Aquí Minerva, si tenemos suerte, pues bueno, podemos robar más cartas. Uy, no hubo suerte, pero ya tenemos el Juicio del Faraón. Tenemos Yu-Gi-Gi-Friendship, entonces el oponente no va a poder invocar nada. Y aparte tenemos la Rollback, para poder hacer el efecto. Y pues aquí no tuvimos suerte, no tuvimos acceso a Havnis, pero de todas formas, pues miren, vamos a terminar en el Fenrir, que es una interrupción. Zulieck, que es negación. Metanoise, que también es un libro de la Luna, que aparte va a ser fusión. Y podemos mandar a la Kashitira con la Zulieck, para tirar otras dos cartas. Aquí pues no creo que el oponente haga algo, pero igual vamos a pasarle turno, a ver qué hace. De hecho aparte tenemos el Grito, entonces podemos tirar bastantes cartas en turno del oponente. Mentira, no invoca absolutamente nada. Pero no hay problema, porque aquí nada más vamos a hacer efecto de Minerva para generar recursos. Quitamos un material. Y ahí tiramos un Snow. Y aquí pues simplemente hacemos efecto de Snow para tirar otras tres con el Grito. a ver qué sale. Uy, de hecho ya tenemos la... ¿Cómo se dice? Ah, no, mentira. Sí, ya tenemos unidad y UU Friendship. Entonces pues bueno, ya tenemos ambos efectos de... de el Juicio del Faraón, si queremos. Ok, aquí pues efecto de Grito. Vamos a tirar tres. Ahí se fue una Shaden. Efecto de Shaden. Va a poder hacer fusión. Vamos a hacer a... ¿Cuántos tier tengo en cementerio? Ah, sí, tengo suficientes. Ok. Vamos a regresar este y este. Uno, dos, tres. Y ya nada más buscamos un OTK muy sencillo contra la máquina. Obviamente los duelos reales no se van a ver así, pero aquí tengo repeticiones para que vean cómo se ve un duelo de verdad. Aquí, aunque él tenga fuerza de espejo, da totalmente igual, porque miren, podemos hacer... Bueno, de hecho se los voy a mostrar. Vamos a hacer el efecto del Juicio del Faraón. Vamos a decirle que el oponente no va a poder activar magias ni trampas. Entonces ya podemos atacar sin problemas. Pegamos, pegamos y pegamos. Y bien, así es como se vería una mano así de ejemplo con este deck. Como pueden ver, el estilo de juego, el plan de juego es muy sencillo. Quieres poner todas tus cartas del deck al cementerio. Y pues no dejar jugar al oponente con el efecto de rollback y el Juicio del Faraón. Aquí vamos a las repeticiones para ver cómo se ven los juegos de verdad. Creo que todas estas son con este deck. Bueno, creo que todas aceptó la... la mera última. Ok, aquí vamos primero. El oponente nos tira maxi. Nosotros aquí tenemos la recarga solar. Si no lo saben, la recarga solar descartas un Light Sworn, robas dos y luego mileas dos cartas. Como mileamos a Havnis, pues vamos a poder hacer fusión. Ok, vamos a hacer a la Kit Kalos. Efecto de Kit. Se trae la Metanoise. Ponemos Grito. Hacemos Normal Reino. Tiramos tres cartas y aparte le hacemos Foolish a otra. Efecto de la Cachetiera. Tira un Wolf. Entonces le damos otro robo gratis al oponente, lo cual pues no es muy bueno. Pero ni modo. Aquí el oponente otra vez nos hace maxi. Está jugando Trap Tricks. Y como hizo Normal, pues bueno, tiramos tres. Se fue un Wolf y una Shaden. Así que el Wolf se invocó obligatoriamente y la Shaden va a invocar a Kaleido. Efecto de Kaleido. Vamos a deshacernos de la Púdica. El oponente tiene el Extender. Hace la Magia de Campo, que le da un Extra Normal. Vamos a hacerle Metanoise a la Dionea para que pues no pueda ser Exis con esos monitos. Aquí el oponente pues va a hacer ambos efectos de la Cera. Vamos a hacer a Dragostapelia, que va a caer pues un pelín tarde. Ok, aquí el oponente destruye el Juicio del Faraón. Si hubiera ya miliado la Unidad o la Jojo Friendship, pues bueno, lo hubiera podido encadenar, pero todavía no la tenemos en Cementerio. Ni modo, es lo que hay. Uy, aquí el oponente nos hace Triple Tactics Talent. Pues bueno, ni modo. Utiliza el campo para remover a la fusión y traerse otro mono. Nos hace la tercera maxi del juego. Tres turnos, tres maxi. Sí, impresionante. Y robamos un Brick. Hacemos Minerva. Efecto del Grito. Tiramos tres. Efecto de Minerva. Otras tres. Robamos una. Uy, la que robamos es la Recarga Solar. Así que descartamos a Wolf. Robamos dos. Tiramos dos cartas. Efecto del Ishizu. Vamos a regresar. Ah, de hecho, tengo que regresar las cartas Lightstorm porque la brigada ya no tiene objetivo en deck. Así que las tengo que regresar para que esto pues pueda ser activado. Efecto. Nos tenemos a Lumina. Normal Lumina. Efecto. Aquí lo que les decía, puedes descartar las cartas de Yugi de la mano para pues que no estén muertas y que estén ya activas en cementerio. Nos tenemos a Raiden. Aquí el oponente hace efecto de la Raflesia. Aquí todavía tiene el contador para la planta, pero no está negada. Creo que lo que pasa es que como el efecto que se está activando es el de la trampa y no el de Raflesia, pues por eso puede ignorar la negación, pero quién sabe. Ahí luego analizo más detallado esa interacción. Aquí el oponente activa trampa, pero hacemos rollback. Decimos que vamos a utilizar el efecto de unidad. Así que el oponente ya no puede utilizar magias ni trampas. De hecho, aquí pueden ver que tiene el símbolo de prohibido. Así que pues bueno, vamos a poder deshacernos de su campo de una manera muy sencilla. Pum, te pego, pum, te pego. Seteamos una rollback. En la end phase vamos a tirar tres. Como un Aqua se fue al cementerio, el Kaleido puede deshacerse del campo. Y vamos a hacer fusión para hacer kit. Efecto de kit, te lanza la cachitira, efecto de la cachitira, tira otras dos. Que pues bueno, no activa nada. Aquí el oponente hace link de uno. Vamos a hacer efecto del grito. Tiramos Snow, lo cual es muy bueno. Aquí el oponente hace mirmileo. Le vamos a hacer la trampa counter. Vamos a hacer efecto de Haffniss y efecto de Kaleido. Se la regresamos. Bajamos su roll Kalos. El efecto activa una trampa. Pum, se la negamos. Efecto de Kaleido se invoca y aparte va a tirar otra carta Tyr. Efecto de Shaden. Va a poder hacer fusión. Hacemos otra kit Kalos. Y se acaba el juego. No hombre, papeado ese Trap Tricks. Tres Maxis. No hay pedo. Estamos, tenemos el poder del faraón de nuestro lado. Y vamos a ver otro duelo de este deck. Y les digo, esta versión no creo que sirva para subir honestamente, pero la versión de Ghost Meets Girl, esa versión ya con menos ladrillos, sí la veo más útil para ir subiendo. Le pueden meter tres Maxis en lugar de las cartas que les enseñé. O sea, Ghost Meets Girl, tres Maxis y no sé, una carta extra y el deck ya se vuelve mucho más competitivo. Aquí pues empezamos con Grito y con Reino. Vamos a hacer kit Kalos. Ya tenemos la unidad en cementerio. También la rollback. Solamente falta el juicio del faraón. Otra rollback. Aquí está la Friendship y ahí está el juicio del faraón. Ya tenemos el lock completo. Y aunque no terminemos con interacciones así directas de negación, pues bueno, ya tenemos el juicio. Así que le vamos a decir nope, no hay magias. Y el oponente pum, se rinde. Ni modo pa. Ni modo. El deck de mi abuelo no tiene cartas inútiles. Aquí vamos a ver otro duelo. También si no tiene la aplicación, ya se me había pasado, pero bueno, aquí está la lista de cartas. Nada más póngale pausa al video y ya. Nada más con esta lista pues van a tener menos problemas para encontrarlas. Ok, le ponen pausa y ya. Ahí está todo el nombre todos los nombres de las cartas. Aquí pues vamos a hacer refuerzo del ejército para buscar a reino y otra vez combo tier lament regular, vainilla de toda la vida. Este combo es muy bueno porque vas a tirar cuantas 10 cartas al cementerio. Así que en esas 10 cartas pues hay bastante probabilidad de tirar todo lo que necesites. Aquí pues ya tenemos la rollback, ya tenemos el juicio del faraón, solamente faltan las magias. La unidad o la yuyo friendship. Ahí está la unidad así que ya tenemos el candado. Aquí tenemos crush ship, efecto de Reduer, efecto de Shade vamos a hacer fusión. Nos tenemos a Kaleido, efecto de la crush ship, nos tenemos a Raiden, efecto de Raiden tiro otras dos y tiro una carta y Shizu. Ahí se va otra rollback. Y pues bueno, tenemos trampa counter, tenemos el juicio del faraón en campo y aparte tenemos la rollback para activarlo en cementerio igual. Aquí el oponente está jugando Edlich, se deshace de nuestra trampa counter, hace fusion deployment, vamos a hacer juicio del faraón y ya. Les digo, al ser un candado de que no te deja utilizar mecánicas de juego, por ejemplo, ahí al oponente le quitamos 66% de las cartas del juego porque no hay magias ni trampas, pues es normal que se rindan apenas hagas el candado. Aquí otro duelo, aquí pues otra vez abrimos súper bien porque tenemos el grito, tenemos el reino, tenemos bastantes cosillas. normal y efecto del grito, tiramos 3, ahí está la unidad, efecto de la havnis para hacer fusión, el oponente nos hace maxi, pero el tier lament es un deck que juega bien a través del insecto, así que no hay tanto problema. Tenemos Zulieck para negar y crimen también para negar, el oponente está jugando snake eyes, vamos a tirar otras 3, ahí se fue un wolf, aquí pues él hace efecto de la subversion, vamos a obviamente negarla porque no queremos perder a nuestra kit, hace normal ash, vamos a hacerle Zulieck tirando la kit, efecto de kit, tira 5 y aquí ya tenemos el lock, a ver, tenemos rollback, tenemos faraón y tenemos unidad, ok, entonces el oponente ya no tiene magias ni trampas, hace fénix, efecto de fénix, descarta una, se deshace del grito, efecto de grito, vamos a buscar la metanoise y el oponente ya no tiene jugada, o sea ni siquiera hubo necesidad de hacer el candado, aquí vamos a pegarle y nos quedamos tranquilos con metanoise y halfness en mano, el oponente pues sigue briqueadísimo, ya no tiene jugada, ni siquiera tiene recursos en cementerio, y pues bueno aquí tenemos la cashitira, uy, aquí pues la cashitira la cashitira está hackeando, tiró una carta y shizu y tiró dos lobos, así que pues pasamos a la batalla y no pues, tres lobos semidesnudos hipermamados, yo yo también hubiera rendido, no sé ustedes, y creo que esta es la última rep del deck, vamos a ver qué tal, bueno, bueno capaz que es otro deck porque no jugué tanto esta versión, ah no, sí que es otra versión del deck, sí que es otra partida de este mazo, aquí pues empezamos con lo lightsworn que es la carga de la brigada, aquí tiramos cartas tier lament, pero como se fueron por costo pues no van a activar, así que una lástima pero ni modo, aquí otra vez grito y reino los mejores amigos, tiramos tres, tiramos otra, efecto de halfness va a ser fusión, hacemos kit, efecto de la kit, le van a hacer veiler, uy aparte nos van a hacer cuclop, ok, esto ya da un poco más de miedo, kit negada, vamos a hacer efecto de la cash tira, efecto de grito, nos traemos la metanoise, y el oponente obviamente va a ser la gran bienvenida, efecto de la chichona y efecto de los muebles, tenemos la carta y shizu para regresárselos, así que el oponente ya está perdiendo bastante ventaja ahí, hace la magia de campo, batalla, se deshace de la kit kalos, efecto del mueble, setea otra trampa, y pues bueno, pasa, tenemos rollback en mano, vamos a hacer normal raiden, uy, aquí a ver, tenemos la yuyo friendship, tenemos rollback, uy, pero aquí está el farón, ok, entonces ya no hay efectos de monstruos, vamos a hacer lina, si de hecho esta partida creo que la jugué en stream y creí que la yuyo era unity y dije no, pues ya le niego todas las trampas, todas las magias y ya ganamos, pero no, ahí la dislexia me atacó, ni modo, aquí pues pongo esto en defensa y ya no pasa nada, aquí el oponente hace efecto parece tirar una trampa vamos a hacer rollback para hacer metanoise la vamos a voltear efecto de la halfness hacemos caleido efecto de caleido regresamos esto vamos a tirar otras tres se fue una shayran y pues bueno, ya, es juego y como pueden ver es un deck tier lament comido con lightzorn y le agregamos ese sabor picocito de la trampa del juicio del faraón aquí les dejo otra vez el deck en caso de que lo quieran jugar y ya les digo si tienen la aplicación de un tat.dg pues va a ser súper sencillo de hecho déjenles muestro porque en este video no les mostré lo único que tienen que hacer es copiar el enlace desde aquí copiar deck le dan aquí iniciar auto importación y el juego automáticamente pum les va a armar el deck ahí está la lluvia friendship lo lightzorn la carta la trampa del faraón el extra deck ahí todo lo voy a estar armando muy fácilmente qué onda metió dos dos rollcalos qué onda qué onda con ese bug ajá 41 cartas aló por qué tengo 41 cartas en el main deck a ver miren esta está bulleada y aquí qué carta está sobrada 3 gritos 3 3 ah el raiden el raiden nada más va a 2 quién sabe quién sabe por qué pasó ese bug ni idea primera vez que me pasa pero bueno ahí está la función de copiar deck y pues nada más espero que el video les haya gustado otra vez les recalco este deck no es para subir rangos es nada más por si se quieren divertir y se quieren ponerle candados al oponente con esta carta que es juicio del faraón y pues bueno espero que el video les haya sido útil les haya gustado si les gustó el contenido les recuerdo que se pueden suscribir para que no se pierdan ninguna guía ni noticia de Master Duel nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!